Hola chicos, soy el profesor Todo Sencillo y este vídeo es sobre la genética de la fibrosis quística. Tengo también otros vídeos relacionados con la fibrosis quística que podéis ver también si queréis. La transmisión es autosómica recesiva. Existen del orden de 1 cada 4.000 casos, cada la frecuencia es de 1 cada 4.000. La de portadores es mucho más alta. Se podría calcular sencillamente por la ley de Harding-Baber. Se localiza, se localizó en el cromosoma 7, concretamente en este cromosoma, por clonaje posicional en el brazo largo, en la banda 31. Digo que por clonaje posicional se localizó esta enfermedad, se diagnosticó, se localizó en el que estaba en el cromosoma 7, brazo largo 31, en el mil, en 1989. Bien, y habiendo visto la transmisión como es de esta enfermedad, voy a entrar al que gen se se localizó en el cromosoma 7, brazo largo, banda 31. Fue el gen de la proteína FFTR. Este gen tiene unas, no recuerdo ahora si bien son 250 kilobases o 25, son 250 kilobases. Tiene 27 entre esones. Codifica en total unos 1.450 aminoácidos. Y voy a explicar cuál es, cómo es la proteína para que entendamos los tipos de mutaciones. La principal es la que se encuentra en el esón 10, una que se encuentra en el esón 10 que la explicaré más adelante. La proteína tiene dos segmentos. Este segmento y este segmento que los vemos aquí. De estos segmentos existen dos dominios transmembrana en cada segmento. Aquí los vemos. Dos dominios transmembrana en cada segmento. Existen dos dominios reguladores y un dominio regulador R en el que se une el ATP. Y según donde se encuentre la mutación vamos a tener distinta más o menos gravedad y se van a clasificar en distintas clases. La primera es la clase 1. En la clase 1 lo que se producen son proteínas truncadas. Se producen proteínas truncadas bien porque el marco de lectura está desplazado porque hay un codón de parada, pues principalmente por estas causas. Las de clase 2 sí se produce proteína, pero es una proteína que es anormal y en el retículo endoplasmico rugoso, el retículo endoplasmico liso es destruida por las proteasas. Concretamente en lesón 10 aminoácido 508 se encuentra la forma más clásica de la fibrosis quística. La de clase 3 se debe a mutaciones en los dominios reguladores. Aunque la proteína está bien anclada en la membrana, tiene este tipo de mutaciones en los dominios reguladores y va a hacer que no funcione bien. La de clase 4 lo que están afectados son los dominios transmembrana y hay una aceleración en la conductancia. Y la clase 5 lo que ocurre es que existe un defecto en el promotor, por lo tanto la transcripción no se va a producir bien y aunque se produce la proteína es de calidad buena, no se produce en cantidad suficiente. Bien, ahora decidiremos alguna pincelada sobre la patogenia. La patogenia está producida porque no se reabsorbe el cloro. Al no resolverse el cloro se van a producir unas secreciones con disminución muy espesas en los órganos, ya en el órgano respiratorio, en el órgano del páncreas y el sudor. Como no se reabsorbe en el sudor el cloro, va a estar muy concentrado el cloro y va a ser una de las cosas por las que se va a ver una prueba de diagnóstica, el aumento del cloro en el sudor. Podéis darle a me gusta o compartir para que se vea más el video. Muchas gracias.